Salud, salud chicas, salud Puedo besarte ahora, amor, como te llame de mar Puedo robarte un beso, amor, como la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustan más Es algo singular, me sobran las palabras Ay, ¿qué hago yo sin tus lindos ojos? Ay, ¿qué hago yo si no escucho tu voz? Ay, ¿qué hago yo sin tus lindos ojos? Ay, ¿qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Cómo dices? Siento que te amo más, que hoy me gustan más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué bonito! ¡Feliz aniversario para el LOL! ¡Sempresa ADD! ¡Benicumpleaños Lalo! ¡Con mucho cariño! ¡Oye, cumpliendo 69 años! ¡Buena Lalo! ¡Y tres una para Lalo! ¡Ki-Ki! 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 ¡Eso! Puedo besarte ahora, amor, un conto de la llama Puedo robarte un beso, amor, como la mirada ¿Cómo dices? Siento que te amo más, que hoy me gustan más Es algo singular, me sobran las palabras Oye, para todas las chicas solteras Oye, para todas las chicas solteras, con mucho cariño Que levanten la mano las solteras, a ver, chicas, un grito Eso Siento que te amo más, que hoy me gustan más, que hoy me gustan más, que es algo singular, sobran las palabras Oye, como dice Que rico, Dios mío A ver, los chavos, levanten la mano para la filmación, chicos A ver, todos los chavos, levanten la mano ahí, por favor, para la filmación A ver, todos los chavos, levanten la mano para la filmación ¡Vamos! 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 ¡Vamos!